Ella vive la vida como un tango Pero ahora quiere fuego entre sus labios Él no merece tenerla a sus brazos Ella lo sabe, ella lo sabe Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso Su vida está mejor ahora sin él, sabe que sus caderas no le fallan No necesita nadie pa' estar bien, ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile, yo estoy pa' darle, así como ves Ahora me se enfila con mis amigas matando la liga, así como ves Para le toca a ella, tomarse la botella y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this